Gracias por este contacto, lo establecemos en vivo para BPI TV. Yo soy Estefania Osorio y seguimos recorriendo la ciudad de Maracaibo. En esta oportunidad nosotros nos encontrábamos transitando por la avenida Delicia con Fuerzas Armadas y nos encontramos a una camioneta de personas particulares, independientes, que estaban entregando comida a los niños y ancianos que piden en estas cuatro esquinas de la ciudad de Maracaibo. ¿Cuál es su nombre? Andrew Moreno. Andrew Moreno está vestido de santa y nos llamó mucho la atención, pues es una forma muy caritativa de contribuir con la sociedad civil. Explícanos de esta iniciativa que ustedes me comentaban que como familia tienen. Sí, estamos más que todo entre familia y amigos que para los niños pobres pues, que nos encontramos en las calles, ya pasamos por la Plaza de la República, ya pasamos por la urbanización ordaneta ya y estamos recorriendo por todo Maracaibo a ver si podemos contribuir a esto que ellos necesitan pues. Pues de verdad que si esto está sucediendo en la ciudad de Maracaibo, lo que está sucediendo en Venezuela, que personas están haciendo esta labor social, es porque de verdad que tenemos una crisis bastante fuerte. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, nos parece, bueno, muy malo, o sea, más que todo. Y invitamos a todas las personas que puedan ayudar, pues, puedan unirnos a nosotros o puedan hacerlo ellos independientemente. Ellos, más que todo es para los niños, pues. Y en este caso, como es Navidad, aprovechamos para darle juguetes, para darle comida a los niños y eso es lo importante más que todo ellos, pues. ¿Es un plato de comida, una bandejita de comida, también ropa? Ropa y juguetes, sí. Ropa y juguetes, todo lo que puedan dar ustedes. Sí, todo lo que podamos hacer y le pedimos ayuda a los que puedan, nos puedan dar. La idea no es gastar tanto dinero, sino que la gente pueda dar lo que tenga y las cosas que no use, que pueda contribuir con la comida también. Bien, claro, esta es una, de verdad que una obra de caridad. Muchas gracias por estas declaraciones y vamos a acercarnos allá a la camioneta que está acá en plena avenida. Esto no es una fundación, esto no se trata de un partido político, tampoco simplemente personas que tienen un poquito para darle a los más necesitados. Hola, chica, buenas tardes. Quizás ella nos pueda comentar de esta actividad. Hola, ¿cuál es tu nombre? Ailín. Ailín, coméntanos, ¿qué estás entregando acá ahorita? Estamos entregando ropa que hemos recolectado con tiempo, con anterioridad. Ropa usada, nueva, que nos ha donado la gente. Y lo fuimos seleccionando, edad, sexo, todo, y lo fuimos entregando a los niños. Bien, muchas gracias. ¿Van a estar realizando esta actividad en otros lugares? Lo hacemos cada mes. Estamos en Instagram, sonriéndote, nos llamamos. Lo hacemos en varias partes de Maracaibo. En las plazas, en las esquinas, supermercados, o sea, donde vemos niños paramos. Lo hacemos cada mes, cada dos meses. En las redes sociales vamos indicando cada cuánto tiempo lo vamos haciendo. Bien, muchas gracias por estas declaraciones. Y aquí están. Estos grupos de niños son niños que piden o también venden dulces en los semáforos de las avenidas de Maracaibo. Y, bueno, recibieron la visita de esta familia que, de forma caritativa, está entregando algunos juguetes en buen estado, envueltos en su bolsa de regalo, en su papel de regalo, también un plato de comida para estos niños que piden acá. Son personas bastante necesitadas. Estas personas tratan de hacer las ayudas bastante rápido a los que se logren reunir, a estas personas en situación de indigencia, que se logren reunir en donde ellos paren su vehículo, de forma rápida, pues también las personas estas más necesitadas, se colocan quizás, se emocionan de más y a veces tienen que hacer las entregas bastante rápido. Y nos indicaban que era, pues, la situación que se presentaba, quizás el hambre que hay en la calle, es la necesidad que hay en Venezuela y que por eso personas que tienen un poquito más contribuyen con los que tienen menos. Bueno, este es el reportaje que tenemos para ustedes el día de hoy, porque en Venezuela se está sintiendo ya una crisis alimentaria, se está sintiendo la necesidad en los diferentes estados del país. Yo soy Estefania Osorio, reportando para BPI TV. Los ridículas son gente de la Fundación. Los ridículas son gente de la Fundación. De la Fundación.